Esto va a ser en grande, ¿no? A ver No, no sé Pues era así Bueno, vamos a observar La intervención de un sitio Donde tenemos una bolsa periodontal Profunda Una pérdida de inserción Vean linealmente Cómo se observa la cresta entre el 31 y el 41 Y ahora observen la cresta Entre el 32 El 31 y el 32 Vean cómo se ve un poco más Hacia abajo Si yo pintase una línea recta Me encontraría con ese conflicto Entonces veamos la pérdida de inserción Que tiene nuestro paciente Vamos a pasar directamente Al trabajo quirúrgico Para que se observe sin ningún problema Vamos saludos Aquí estamos Podemos retraer a nuestro paciente Sí, vamos a ver el manejo Obviamente va a ser con Endogame Vamos a trabajar con el Endogame Saludos a todos Cualquier cosa Cualquier pregunta Aquí estamos Vamos a revisar Vamos a revisarlo Y bueno Pues el conflicto que tenemos Como habíamos bien mencionado Es entre el 31 y el 32 Y observamos que la bolsa periodontal Está aquí presente Vemos la pérdida de inserción Es mínima Ya se hizo el raspado Y el izado radicular En la zona Podemos succionar Vamos a poner puré Con la cánula Podemos Lavamos Lavamos ligeramente Y ya se hizo el raspado Y vamos a hacer una cirugía por colgajo donde vamos a levantar un colgajo de espesor total, siguiendo la trayectoria del surco gingival, aquí en este caso haremos la técnica convencional de Kirkland, modificada, donde con una hoja de micro bisturí hacemos el acceso directamente en la zona. Muy suave. Hay un gran debate si se levantan o no las papilas, succión. Y vamos siguiendo la trayectoria, recuerden que la incisión intracurcular es una incisión que sigue el trayecto del surco gingival, y ya que hicimos las incisiones, ahora utilizamos instrumentos para las legras o elevadores de perióctio para levantar las papilas. Nosotros utilizamos mucho esta legras de la del Dr. Busser que es en forma de lanceta, tenemos acceso, vean, ligeramente se levanta la papila. Micro quirúrgicamente se observa perfectamente bien el tejido granulomatoso. Tratamos de levantar lo menos posible, o solamente la zona, por palatino, por lingual no tenemos ningún conflicto. Otra vez, utilizamos el ultrasonido, me gustaría que se viera por dentro, que hay ese reflejido granulomatoso, ¿verdad? Vamos a contestar preguntas. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, limpiamos perfectamente bien. Una pulta ultrasonica para que quede bien limpia la superficie del cemento radicular. Incluso vamos a pedirle a nuestro paciente que voltee hacia su lado derecho, derecho, vamos a voltear un poquito al lado derecho. Y vean como hay un depósito de sarro subjuntiva. No sé si se llega a ver. ¿Está ready? Sí. Aquí se ve, esto lo voy a limpiar. Lo están limpiando. Hay que mantener esto con un control adecuado de placa, de antibacterial, hacer raspados, realizados, radiculares. No se hace inmediatamente la siluquía. Todo tuvo que haber llevado a un diagnóstico periodontal oportuno. ¿Sí? Luego nos están diciendo, se está ahogando el paciente. Perfectamente bien limpia. Pregunta en que cuál es mi caso a tratar. Estamos tratando una bolsa periodontal en una zona de un diente 31. Que después de fase 1 a la revaloración presentó pérdida de inserción que radiográficamente ya mostramos. Esto en un momento más lo mostraremos. Ahora, utilizamos curetas. En este caso... ¿Podemos utilizar curetas? Pásame una cureta. A que tú quieras. Una recta. Y la lima de Hirschfield, ¿qué es esta? La lima de Hirschfield es esta lima. Que nos va a ayudar a manejar la zona del hueso. Y utilizamos nuestras curetas. Para corroborar que está todo perfectamente bien limpio. Utilizamos un extremo de una gaza. Que vale la pena que ustedes la tengan. Siento a la mano. Siento a la mano. De ahí yo observo. Aquí hay un tejido blando. Esa es sución. Y estar lavando. Preguntan si al tanque tenemos que colocar algún tipo de solución desinfectante. Sí. Sí, sí, sí. No puede ser agua de la llave. Evidentemente no. Debe ser una solución salina. Una solución desinfectante. O también puede ser clorexidina. Perfecto. Siempre hay que estar pendiente del lavado. De la desinfección. De la succión. Y utilizamos mucho, como les comentaba. Las limas de Hirschfield. Lo mejor desinfectar perfectamente bien. Y quitar todas las irregularidades del tejido. Blando que estamos cureteando. Y también que estamos manejando a nivel de la cresta. Saludos a todos los que están viéndonos. A ver, aquí está. Perfecto, vean qué bien. Ahí está el defecto, ligeramente intraóseo. Sí se ve, ¿no? Vean qué bien se ve ligeramente intraóseo esto. ¿Se veía o no? Sí. Vamos a volverlo a repetir. Metemos nuestra gasa. Por eso vamos a utilizar el Strauman Endogain. Las proteínas de la matriz del esmalte. Ya que estoy haciendo ligeras de mostácea con la gasa. Vean, quito la gasa. Y observo ahí la cresta, ¿ya vieron? Aquí está la cresta. La prevención que tenemos. Vamos a reposicionar la papila en un momento más. Estamos cuidando perfectamente bien la zona. Vean, otra vez, se ve perfectamente bien el defecto intraóseo. Ahí está el defecto intraóseo. Recordemos que un defecto intraóseo tiene paredes. Y esas paredes, obviamente, le dan nutrición al mismo defecto después del curetaje. Sí se ve cada vez más y mejor, ¿no, Edith? Sí. Perfecto. La clave es esto. Entonces, es hacer la ligeria de mostácea y quiero que vean cómo se ve el defecto. Súper. Vamos a verlo. Y, bueno, pues ya está limpio el defecto, ¿no? Entonces, ahora, lo que haremos, vean qué bien se ve el defecto. Sí se ve, ¿no? ¿Catia, tú lo ves? Sí. Miren, ven, qué bien se ve el defecto. Ese es el defecto que vamos a... No hay necesidad de colocar ningún tipo de relleno óseo, para nada. Y ahora, vamos a ver una sutura, una sutura de nylon, de seis ceros. Vamos a utilizar suturas muy delgadas, ya que es una zona muy, muy pequeña. Y queremos que cicatrice lo más atraumática posible. ¿Succión? Corroboramos que esté perfectamente bien limpia la superficie. Ya quitamos el sarro que se encontraba ahí. Pero lo corroboramos. Listo. Y antes de cualquier otra cosa que suceda, y la pieza de cohen. Vamos a poner el punto para dudar exactamente cuando terminemos. ¿Vale? Y bueno... Estabilizamos la herida. Hay que ubicar perfectamente bien... La zona donde se encuentra la papila, la base de la papila. Y ahora, ponemos nuestro punto de sutura. En la base de la papila pasamos epitelio conectivo. Podemos poner un punto simple. O un punto en ocho. Vean qué delgada es la sutura. Seguimos lavando. Pasamos en interproximal. Y vamos a dejar el punto listo. ¿Sí? Para que... En el momento en que pongamos el Endgame, cerremos la herida. No lo estoy pasando continuo. Vean, ahí está el punto. Incluso podemos hacer... Se me antoja poner un punto suspensorio. Para darle... Mejor manejo a la zona. Sucio. Ahora... En el punto suspensorio dejamos un loop aquí atrás. Los que hemos invitado a nuestro curso de cirugía plástica periodontal que inicia en febrero. Y ahí practicamos estos puntos y los vemos y se familiarizan con ellos. Aquí estamos. Ahora conectivo epitelio. Lo que yo quiero es dejar la zona lista para que ya después de que coloquemos el Endgame, pues perfectamente cerremos. Y ha sido lo más atraumático posible. Ven, ahí estoy dejando ligeramente esto. Paso a través del loop, como están viendo. El manejo es muy limpio. Hay que estar lavando constantemente. Muy bien. Pues ya tenemos ahí la zona que está perfectamente bien limpia, detoxificada. Y... Bueno, detoxificada no. Más bien limpia. Y ahora vamos a detoxificar precisamente con el PrevYel. Mantenemos la zona lo más limpia posible. Lavamos. Libero las suturas. Y coloco el extremo de una gasa, siempre el extremo de una gasa, una gasa lo más adelgazadamente posible. Para colocar el EDTA al 24%. Ok. Vean. Ya está limpio. Ahora hay que mantener limpia la zona. Y colocamos el PrevYel. Que es EDTA al 24%. Contamos dos minutos. Y aprovechamos para saludarlas a todos. ¿Cuántas personas están conectadas? Cinco. Saludos a las 50 personas están conectadas. Dos minutos. Y lavamos perfectamente bien para después colocar las amelogeninas. Hay que tener listas también las tijeras para sutura. Ya en unos momentos más. El PrevYel, que es EDTA al 24%, que es el que está viendo ahorita en pantalla, detoxifica la superficie radicular para quitar lo que es el excedente o remanente del tan llamado lodillo dentinario. Dejar una capa perfectamente bien lisa del cemento radicular y viable para que las amelogeninas hagan lo propio al momento de la cicatrización, la cual se da por efectos biomiméticos. Es importante recordar que este paso es fundamental para que la cicatrización sea la más idónea u óptima. Hay lugares donde no tiene EDTA al 24% y con que esté limpio es más que suficiente. Pero hemos visto grandes mejores resultados con esta aplicación. Y lo dejamos dos minutos. Después de dos minutos, a los cuales ya le faltan unos 20 segundos escasos, se lavará con suero, con solución salina, para dejar la superficie perfectamente lo más óptima posible para la colocación del emendogén. Entonces, lavamos. Si se dan cuenta, quedó perfecto. Y ahora, seco, ligeramente seco. Y quiero explicarles el por qué vamos a colocar solo emendogén. Cuando un defecto tiene un radio de menos de 3 milímetros, solo la aplicación del gel es más que suficiente. Y este defecto tiene un radio de 2 milímetros, que es este pequeño defectito que estamos viendo aquí. Recordemos y saludo a mi queridísimo doctor Carlos Llamas, que siempre me hace la observación. Y cuando se coloque el emendogén, y también al doctor Anton Skullian, cuando se coloca el emendogén, tiene que estar la superficie perfectamente bien seca. Normalmente es imposible cohibir el sagrado al 100%, porque pues está vivo el paciente. Pero el contacto del emendogén con la sangre hace que las proteínas se aceleren en su liberación y en su acción. Por eso se requiere que esté seca la superficie. Y es lo que estamos haciendo. Secando, listo, ya está seco, colocamos el emendogén. Puede ser que para primera instancia, como lo están viendo aquí, ya se coloque el emendogén. Al momento de reposicionar, mucha gente vea que se exprime el emendogén, que sale parte del material. Pero no importa. ¿Sí? No importa, vemos. Ahora sí, tensamos todo. Le pido a mi insistente que lave y que incluso succione. Vemos cómo está reconstruida la papila. Perfectamente bien, sin tensión. Una tensión que la pueda afectar. Y entonces también succionamos sobre la papila. Y estamos anudando. Y inmediatamente, pues, este, cerramos la herida. Aquí recordamos a autores como el doctor Cortellini, los que nos recomiendan que no se cierre con una tensión exagerada, con gran hemostasia. Ahí está. Cortamos. Y listo. Y listo. Tenemos la zona recién operada. Lavamos perfectamente bien. Y listo. Bueno, pues, esto fue lo que hicimos. La aplicación del emendogén en el tratamiento de este defecto. Vamos a verlo. Un defecto intraóseo, donde está aquí la flecha. Estábamos viendo que está más abajo el nivel óseo que el diente contigo. Y, bueno, pues, esto fue lo que trabajamos el día de hoy con Strongman Emdogén y con una cirugía periodontal de mínima invasión. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Chao.